Hola, buenas tardes Cristian. Entraste a asegurar el partido, en el primer partido no está en primera. Sí, por suerte entré y bueno, entré con la idea de hacer un gol, así que bueno, la primera que toqué pude lograr, así que lo llevamos los tres puntos a casa, lo que vinimos a buscar, así que feliz por mí, feliz por este grupo y feliz por toda la gente que está escuchando en este momento allá en el departamento. Bueno, gracias y felicitación. Gracias a ustedes.